Hola, ¿cómo andas? ¿todo bien? Sí, sí. Mirá, te lo cuento así en audio, así lo entendés mejor. El trámite vale 20.000, por persona. Más o menos tardará 20 o 25 días, menos por ahí. 18 días me están tardando. Yo le pido nada más una seña y la foto del carné. Con eso yo ya envío todo, y ahí ya desde el día de hoy, ya empiezan a correr los días, así que fíjate. Y eso cuando vos quieras. Cuanto antes mejor porque ya están cortando, porque esto lo empezaron en diciembre. Amigo, ¿todo bien? Una vez que pasa activo lo puedo ir a retirar yo, no hay problema. Eso, despreocupate. ¿Cómo estás? ¿todo bien? Se sale 120.000 la popular, 150.000 platea media y 190 platea baja. Amigo, ¿todo bien? Escuchame. Uf, usted estaba fumando. Hubo un drama, porque viste que Romón lanzó la agrupación el lunes. Y metió todo lo adherente. Estos son Damedali, no pudieron hacer nada. Les metió todo, eran como 5.000 y algo de socios. Entonces, usted me dijo, para el viernes o la semana que viene. Si no quieren esperar, amigo, yo metí casi 70 personas. A ver, avísame que le digo que vaya devolviendo la plata. Yo lo que hice fue pagarle completo el de mi hermana y el mío. Y nada, a ver si me lo puede traer a mi casa hoy. Pero bueno, nada. Ahí avísame qué onda, si quieren esperar. Y si no, bueno, voy pidiendo el CBU y lo que vaya pasando. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Sé que lo que voy a hacer es ganarme el odio de un montón de gente que ama a Riquelme por cómo fue dentro de la cancha mucho más de lo que es como dirigente. Quiero criticar a la gestión, quiero hablar de lo que es la venta de entradas que todavía no se hizo efectiva, de lo que es la reventa de entradas que sí se hizo efectiva. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser si las entradas no se pusieron a la venta? ¿Por qué hay reventa de entradas? ¿Qué tiene que ver la reventa de entradas con la estafa? ¿Y por qué escuchábamos al principio los audios de familiares de exjugadores de Boca haciéndose eco de la reventa y siendo parte de un negocio ilegal que ya está siendo investigado de arranque por la justicia porteña? Sé que es cool bancar a Riquelme, sé que hay gran parte del periodismo que tiene cierta afinidad a Riquelme por una cuestión política porque se llevaron puestos al macrismo. Yo en su momento hasta me puse contento, pero como critiqué a Angelisi, como fui a la justicia con Angelisi, también me parece que es justo, adecuado y lógico poder criticar a Riquelme. Si no, sería un hipócrita decir que todo lo que hace Riquelme está bien. En este momento hay una reunión entre la dirigencia de Boca que yo imagino que estará Riquelme de un lado, Riquelme del otro, los hermanos de Riquelme, los hijos de Riquelme, los familiares de Riquelme porque esa es la comisión directiva de Boca, porque Riquelme cree que Boca de verdad es su casa, pero su casa como que tiene las llaves, como que todo el resto son invitados a su casa, que la bombonera es el jardín de su casa y en realidad lo que tiene que entender como dirigente primero es que su etapa como jugador pasó, que el domingo se va a poner la camiseta por última vez o no, no lo sé, mientras siga estando en el cargo se la puede poner la cantidad de veces que él quiera, hasta parece raro esto de que el Riquelme vicepresidente le organiza un homenaje al Riquelme exjugador para que la gente de Boca en una suerte de conclave y de acto político pueda ovacionar al exjugador que se va a presentar a elecciones en diciembre. Suena raro, a esta hora hay una reunión respecto a lo que va a ser la venta de entradas, le quiero decir al hincha de Boca que a Riquelme no le interesa el hincha de Boca, a Riquelme lo que le interesa es el socio de Boca que en definitiva es el que vota, es el que va al cuarto oscuro en diciembre y dice voy a bancar a esta gestión porque me gustó un poco, porque los que vienen pueden llegar a ser peores o por lo que los que vienen pueden llegar a ser los anteriores, entonces vamos a acompañar a Riquelme o no, o a decirme me defraudó, a decir esperaba mucho más y terminó siendo una gestión o mala o más o menos o desastrosa, yo por supuesto que tengo mi opinión al respecto creo que Boca es un club que está tirado de los pelos, Boca es un club que está atado con alambre y la verdad que si está atado con alambre San Martín de Bursaco lo entiendo, ahora que está atado con alambre Boca, con la plata que ingresa con todo lo que eso significa y cuando estamos a martes feriado a la noche y el día domingo es la despedida de Riquelme y todavía no se sabe quiénes son los hinchas que van a ir a la cancha o no lo sabemos nosotros porque los hinchas sí ya lo saben, hay una lista interna circulando por los pasillos de Boca donde los socios afines a Riquelme van a poder ser parte de la despedida, del homenaje, donde va a haber un montón de figuras, donde todos le van a rendir pleitesía al, para mí, mejor jugador de la historia de Boca y esto lo quiero aclarar también porque si no parece que yo tengo algo personal con Riquelme y no digo que es el máximo ídolo de Boca pero que como dirigente tiene un montón de falencias sobre todo a la hora de tomar decisiones, a la hora de manejar el club de manera unipersonal. Riquelme no abre el juego para que opinen los dirigentes sino que él toma las decisiones de lo que puede llegar a suceder con Boca en materia de mercado de pases y en este caso puntual con lo que está pasando con la despedida, con una despedida que no se sabe qué canal lo va a televisar, sé que tienen algunas ofertas de canales de aire y también de señales de cable, de señales deportivas, no me voy a ser el boludo, tiene una oferta de canal 9 y otra de la TV pública y después quiere transmitir, te dice Sport y quiere transmitir ESPN. Ahora el problema es un cero, el problema es importante. Riquelme quiere 600 mil dólares que la señal le ingrese para poder transmitir y las señales están entre 60 mil, 70 mil, 600 mil no te lo va a pagar nadie. Bueno, al día de hoy todavía están negociando a ver quién transmite el partido despedida de Riquelme entendiendo que va Messi y que todo eso genera como algo extra que me imagino que se traslada a puntos de rating. Todavía no se sabe qué va a pasar con la seguridad, no se sabe a qué hora va a ser la despedida de Riquelme. Muchos dicen tiene que terminar de día. Para que termine de día tiene que arrancar a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde no va a arrancar, se supone que va a arrancar a las 5. Arranca a las 5, termina a las 7, a las 7 ya es de noche. No va a terminar de día como pretendía la seguridad de Buenos Aires. Uno entiende que la despedida ya no se puede suspender. Quiero creer que ya a esta altura es muy difícil que se pueda suspender porque los jugadores recibieron la invitación, porque hay muchos que llegaron desde Europa, con lo cual si bien los hinchas no saben por qué ganar ni darlo, no saben si pueden ir a la cancha o si no pueden ir a la cancha, saben que abren Instagram y rápidamente empieza una oferta de reventa de entradas. A esta hora yo tengo que decir que son falsas. A esta hora tengo que decir que esa gente no tiene entradas, con lo cual están estafando al socio. No compren reventa, pero más allá de que sean falsas o de que sean buenas, no compren reventa porque es alimentar el negocio ilegal. Yo entiendo que hay muchos hinchas de boca que se mueren por estar ahí, que capaz que tienen 150 mil pesos, 200 mil pesos para decir bueno pago una entrada pero quiero ser parte de esto. Pero la verdad que están alimentando todo un negocio ilegal y aparte se están jugando a que la entrada sea trucha. Por eso lo que tengo para decir es que seguramente van a ir los socios de boca, seguramente van a ir los activos de boca y capaz que un remanente se lo ponen a propósito a los adherentes como para decir bueno lo que ustedes ya que están pagando todos los meses y no pueden hacer nada, por lo menos los metemos adentro de una bolsa y sacamos algún numerito para que pueda venir algún adherente también a ser parte de la fiesta. A los adherentes claramente los vienen estafando desde hace mucho tiempo. Es una estafa blanqueada pero es una estafa al fin. Es gente que todos los meses va poniendo plata, poniendo plata, poniendo plata, soñando con que algún día puedan pasar a ser socios activos, a ser parte de la política de boca y aparte a poder ir a la cancha. Los adherentes casi nunca pueden ir a la cancha porque boca tiene una cancha bastante pequeña para lo que significa la masa de boca, la cantidad de socios que tiene boca con lo cual no pueden ir a la cancha. ¿Qué sucede en el medio de todo eso? Aparece el hijo del Pepe Basualdo, un pibe con el que no tengo absolutamente nada. Es más, el Pepe Basualdo me cae bien y yo sé que el Pepe Basualdo está avergonzado de su hijo por las cosas que está haciendo. Siente vergüenza de verdad. Yo no lo eduqué de esta manera para que estafie a los hinchas de boca porque en las últimas horas, como habrán podido observar, quienes me siguen en Instagram, en Twitter y quienes me hacen el aguanta acá en el canal de YouTube, son los audios que pusimos al principio. Es un muchachito que le daba a los socios la posibilidad de pasar de adherente, activo y nunca llegaba a esa posibilidad. Con lo cual estaba sacándole la guita a la gente, iba todo a parar a su cuenta. Pasaba un alias, todo probado, todo está judicializado, todo esto que estamos contando. Por supuesto que le va a costar muy caro al hijo de José Basualdo, que en este momento encima está cumpliendo año, con lo cual debe estar pasando el peor cumpleaños de su vida. La verdad que le pido disculpas al padre, pero creo que el que le tiene que pedir disculpas es su hijo, porque estafó un montón de gente, no solamente con Boca, sino también con Argentina-Panamá, con aquel amistoso jugado en la cancha de River. Encima se regalan por audios, por Instagram. No les importa absolutamente nada. En el camino aparece el hermano de Pablo Mouche. Pablo Mouche, un tipo al que intentaré no criticarlo demasiado, porque la verdad que no quiero decir me da lástima porque Maradona dijo lástima a nadie, pero es un chico intelectualmente pobre. Es un chico con el que muy difícilmente uno pueda sentarse a entablar una conversación. Digo, me peleo con Juan Cruz Comar y podemos charlar por teléfono un rato largo, me puedo pelear con Emiliano Méndez y podemos dialogar, podemos hablar de libro, de cultura, de arte. Tampoco es que me considero Bioy Casares, no soy Borges, pero creo que algo más preparado que Mouche estoy para después verlo a Mouche en un panel de televisión a dos minutos de jugar el clásico con Chacarita. Pero bueno, eso es otra cosa. El hermano de Pablo Mouche, que encima no tuvo la valentía para decir, ¿saben qué muchachos? Yo estoy revendiendo entradas o yo estoy cagando a la gente. Empezó a tirar la más fácil que era me hackearon la cuenta. Claro, te hackearon la cuenta, pero te olvidaste que en algún momento mandaste un mensaje de voz por Instagram y ese mensaje de voz lo tengo y lo pusimos al principio de este vídeo. Con lo cual, ¿qué me vas a decir? Que es inteligencia artificial, que también te adulteraron la voz. Háganse cargo, muchachos. Háganse cargo de estafar a la gente de Boca, háganse cargo de revender entradas. Si es que están revendiendo entradas y las entradas son postas, digan quién se las dio, digan de dónde las sacaron. Eso no es que me lo van a tener que decir a mí porque los pido, porque soy un juez. No, no, se lo van a tener que decir a la justicia porque todo esto ya está judicializado. Hay una causa abierta a partir de un montón de gente que revende entradas, en principio revende entradas, un montón de peñas del interior que están vendiendo entradas para este partido cuando todavía no están a la venta. Con lo cual, es un delito, está penalizado y hay muchos integrantes de la dirigencia de Boca que deberán hacerse cargo de todo esto. Yo sé dónde nace todo esto, lo que pasa que no tengo la prueba para poder decir quién es el que facilita un montón de negocios ilegales que parten desde la dirigencia, pasan por el consejo de fútbol y terminan en una reventa masiva, que terminan en las peñas del interior, que le dicen bueno che Tomá, a vos te mandamos 50 entradas pero vení que tenés que votar a Riquelme porque esto es un acto político. Hay que entender que esto no es una despedida, esto no es un homenaje. Un homenaje se lo hace una persona a otra. Acá no, acá Riquelme le presta la cancha a Riquelme para que Riquelme junto a un montón de sus amigos se saque la famosa foto con Messi, que es la que viene pidiendo desde hace mucho tiempo, sabiendo que hoy los números no le están dando. Hoy Riquelme está preocupado porque sabe que si Boca queda fuera de la Copa Libertadores de América, algo que puede pasar, tranquilamente puede pasar. Los números no le dan si la oposición va toda junta. Entonces Riquelme empieza a tratar de generar y de consensuar eso con los socios y es por eso que apuesta directamente a los socios. No es que las entradas se venden por Ticketek, no. Las entradas van a los socios de Boca como si fuera un partido común y corriente. Me gustaría saber después cuál es el socio que puede llegar a ese canje, que puede llegar a meterse en la página de internet y que consigue hacerse de la entrada. Porque imagínense que tiene que haber un canje si no van todos los socios de Boca y se quedan afuera. Si lo hace de esa manera creo que termina en una tragedia. Imagino que va a haber un canje de socios para decir bueno listo loco 45.000 y se terminó porque si no aparte va a tener un problema con la Ciudad de Buenos Aires, va a tener un problema con Celza Ramírez. Me imagino que Riquelme no va a arriesgar tanto como para decir que vengan los socios. ¿Saben qué? Yo me pongo los cortos, que vengan los socios, que se encargue la policía, que se encargue la fuerza de seguridad. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que Riquelme es consciente de que Boca tiene muchísimos más socios de lo que ingresan en la bombonera en un partido con Lanús. Imagínense en un partido donde se despide el máximo ídolo de la historia de Boca. Vuelvo a decirlo para todos los amantes fans de Riquelme que me dicen vos criticás a Riquelme. Sí, critico a Riquelme dirigente. Así como alguna vez lo critiqué como jugador por alguna decisión que pudo haber tomado. Yo me hago cargo de criticar a Riquelme como dirigente. No me gusta su gestión y tengo la libertad para hacerlo porque critiqué a los anteriores. Diferente es lo que hoy critican a los que están, pero cuando Angelici hacía un desastre en el club nadie decía nada. Había muchos de esos que cuando estaba Angelici estaba todo bárbaro, vino Riquelme y las cosas empezaron a funcionar mal. No, no fue así. Cuando estaba Angelici las cosas se hacían mal. Cuando vino Riquelme de entrada las cosas se empezaron a hacer bien y después el club se le fue a la mierda. Después se dio cuenta que no confiaba en nadie más que en su círculo íntimo de cinco amigos que son con los que juegan a la pelota, comen el asado en Don Torcuato y listo. Y no confía en nadie. No confiar en nadie te lleva a cometer errores, te lleva a ser personalista, te lleva a que todas las decisiones son con la almohada y con el mate. Entonces el tipo piensa que puede manejar Boca de esa manera. Hoy Boca no está bien y hoy la despedida de Riquelme pasa a ser un foco bastante interesante para analizar en términos políticos como lo venimos haciendo. Pero aparte en materia de seguridad con este tema, vuelvo a decirle a los hinchas, hay muchísimas entradas de reventa que son falsas, que no van a llegar nunca, que ustedes van a depositar una seña en una cuenta y no les va a volver nada, los van a bloquear, van a desaparecer las cuentas de Instagram, están haciendo el traslado hasta de cuentas bancarias. Ustedes están depositando en una cuenta y esa cuenta capaz que el titular no se da ni cuenta, valga la redundancia, le sacaron la guita, se la llevaron y desapareció. Lo están haciendo, lo vienen haciendo desde hace tiempo, lo hicieron cuando Boca salió campeón frente a Independiente. Esto viene pasando hace mucho tiempo y ahora más que nunca porque el partido naturalmente es algo importante para el hincha de Boca, no es un partido más, es un partido donde se va a reencontrar con los campeones de la época de Bianchi, donde va a haber figuras a nivel mundial, porque vienen tipos de Europa, vienen campeones del mundo con la selección argentina, viene Scaloni, viene Di María, viene Paredes, viene Messi, calculo que estará Bianchi, habrá un montón de exjugadores, con lo cual yo no vengo a hablar de la fiesta en sí, me parece que cuando vos organizás un cumpleaños de 15 lo empezás a planear dos años antes. ¿Querés que el de Jockey sea bueno? ¿Querés que el centro de mesa sea el mejor? ¿La lista de temas la armás vos? ¿Con qué vamos a entrar? ¿De blanco? ¿Con el padre al lado? ¿Ahora entran con las amigas? Bueno, lo planeás con anticipación. Faltan tres días para esto y nadie sabe el horario, pero no es que no lo sé yo, no lo saben las fuerzas de seguridad. Recién mañana se va a saber esto con una reunión que va a haber entre la seguridad y la dirigencia de Boca y le van a decir muchachos, esto tiene que hacerse a las tres y media de la tarde, pues si quieren que termine de día y es difícil que a las siete de la tarde sea de día en pleno invierno. Entonces yo creo que lo van a terminar adelantando ahí un poquito, si no será a las cinco, será a las cuatro, pero va a ser ahí la despedida de Riquelme y después esta cuestión de los accesos. Va a haber seguridad como si fuera un superclásico, imagínense que hay algo que está fallando. Si van a poner la misma cantidad de efectivos que cuando juega Boca contra River o ponen tres anillos para ver si el carnet está habilitado, si entras con un protocolo, porque muchos te dicen no, las entradas son todas truchas. ¿Cómo y los protocolos? ¿Qué pasa con las acreditaciones de prensa? Hay un montón de maneras para revender una entrada, no simplemente decir no, no hay entradas, solamente hay carnets. Hay un montón de maneras de las que uno puede hacerse de un ticket. Los protocolos se reparten, pero porque van los familiares de los jugadores invitados, van los sponsors. Si esto lo organiza la TV pública o lo organiza Canal Nuevo, lo organiza ESPN o Taze Sports, de entrada vos tenés acreditaciones para esos medios. Capaz que los medios no usan todas las acreditaciones, separan cuatro o cinco, esos cuatro o cinco se le da un amigo, un amigo, un primo, la terminan revendiendo. Sé cómo se maneja esto porque lo vengo investigando desde hace mucho tiempo la cuestión de la reventa de entradas, aun cuando no hay entradas físicas, aun cuando vos tenés que entrar con un carnet. Cuando vos te queda habilitado el carnet, vos vas con el carnet y dice carnet, se lo pasás a otro y entra otro. Es así de fácil. Alquilarán los carnets. Veremos de qué manera. Imagínense que aparte está el negocio de la barra. No es que la barra de boca va a decir, bueno, ¿saben qué? Esta es de Riquelme, nosotros de esta no participamos. No. La barra de boca va a estar presente. Obviamente que va a estar presente. No sé si estará presente con los trapos robados porque cada vez que hay un evento de estos, los barras aprovechan para meter banderas robadas porque no es un partido oficial. Con lo cual cambia mucho la metodología de partido oficial donde vos no podés entrar banderas de otro equipo. Acá yo creo que va a haber telones, va a haber pirotecnia, va a haber parado, va a haber de todo. Ojalá que las fuerzas de seguridad estén alertas de todo esto que estoy contando. Ojalá que no haya una sobreventa, sobre todo con la habilitación de los carnets, que no esté a reventar la cancha de boca porque la cancha de boca a reventar es peligrosa. Si es peligrosa en un 90%, en un 115% es peligrosísima. Espero que estén al tanto de todo eso. Y después los hinchas de boca, genuinos, comunes, los que alientan a boca pero no se meten tanto en la política. Bueno, tendrán que mirarlo por vaya uno a saber que es señal. Hasta el momento siguen negociando, créanme que siguen negociando. Capaz que esta noche ya se sabe y te dicen, bueno, finalmente cerró con Canal 9, cerró con la TV pública, cerró con ESPN, que era lo que uno imaginaba. Es que ESPN podía llegar a transmitir este partido en una suerte de arreglo con Riquelme para que bajen un poco el tono de la crítica. Estaban pegando, 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 yo te doy mi partido y entonces vos parás de pegarme porque vas a transmitir mi partido porque seguramente te voy a dar una nota exclusiva. Entonces es como que vos parás un poquito de castigarme. Bueno, hoy es el panorama más allá de la cuestión emotiva. Yo sé que hay muchos que están apelando al sentimiento y a la pasión de decir, no me importa nada de todo lo que dijiste, vamos a ver a Riquelme de vuelta con la camiseta de boca. Bueno, listo, vayan a ver otro canal. Acá yo les cuento el lado B de toda esta historia, les muestro las entradas, la reventa, vayan a mi cuenta de Instagram que hoy estuve laburando todo el feriado con ese tema y la verdad que los hermanos o que los hijos de los jugadores de boca o de los ex jugadores de boca sean parte de esto, a mí me genera una vergüenza ajena, pero a un nivel que yo imagino que, insisto, Moche no es un tipo al que uno le pueda decir, che Moche, te conviene separarte de esto y él logra entenderlo. Capaz que necesita cuatro o cinco charlas para poder entender que lo que está haciendo el hermano está mal, porque aparte es Moche de apellido y el Moche conocido es el que jugó en boca en algún momento. Lo mismo Basualdo, el Pepe Basualdo, es una gloria de boca, es una gloria del fútbol argentino para que el pibe tenga estos quilombos, ¿no? Hoy primero me escribió y después se dio cuenta que no había demasiado para escribir y me terminó bloqueando. Bueno, qué sé yo, no es personal con el pibe, simplemente es mostrar algo de lo cual los hinchas de boca si lo quieren comer crudo, en donde lo crucen pueden llegar a terminar mal las cosas porque le cagó plata. Los estafó a los hinchas de boca. Hay muchos hinchas de boca que esto lo llevaron a la justicia y hay muchos hinchas de boca que dijeron, bueno, listo, nos tocó perder porque como nosotros hicimos esto por izquierda, porque pasar de adherente activo está mal, está mal, sobre todo haciéndolo en la casa del hijo el Pepe Basualdo, está mal, entonces no tenés demasiado para reclamar. Cuando vos sabés que estás haciendo algo que no se debe o que no tenés ningún seguro, ningún resguardo, nada, y bueno, es como que si yo voy al que me saca las multas, le doy la guita y no me saca ninguna multa. ¿Y con quién me voy a ir a quejar con el presidente de la nación? No, hermano, pagá la multa. Si vos crees que te la saquen por izquierda, corres el riesgo de que te estafen. Y acá está pasando eso. La dirigencia de boca sí creo que debe separarse de manera inmediata, de manera inmediata. La dirigencia de boca tiene que sacar un comunicado diciendo que no tiene nada que ver ni con el Pepe Basualdo ni con la familia Mouche. Urgente, porque si no lo que voy a creer es que sus entradas son originales, que hay alguien de la dirigencia que le dice Tomás, entraditas para que vos te hagas tu negocio. Y me parece que puede llegar a ensuciar a más de uno, más allá de los que la venden, más allá de los que se hacen el negocio. Acá no importa. No sé, hoy me escribió alguien y me dijo, bueno, lo que pasa es que el pibe está mal económicamente, tuvo un problema judicial también hace poco, está tratando de salir a flote y tiene que hacer esto. Bueno, ¿qué va a hacer? No es contra el pibe acá, es contra el modus operandi. ¿Y de qué manera el pibe puede llegar a salvarse? Hablando, ¿de dónde saca esto? ¿O es una estafa personal? Porque capaz que esto es piramidal, esto viene de arriba, alguien lo habilita a hacer el negocio, él distribuye el negocio y de algo chiquito terminamos en una mega causa como en River sucedió con lo de pasarela, que un tipo se dio cuenta que tenía su asiento ocupado un día que fue a ver River al Mirante Brown, dijo, che, esa es mi silla, no, esa es la mía, miren, tenemos los dos a la misma entrada y se dieron cuenta que en River había impresoras dentro del Monumental donde sacaban entradas para todas partes. Quizás está sucediendo lo mismo. Entonces hay que ir a buscar al más chiquito, al más perejil, para que hable y en definitiva poder saber quién está cagando en este caso a los hinchas de Boca. Repito, pueden enojarse el hinche de Boca que se enoje. Yo no quiero que me quieran, sino quiero que me crean. Y acá les estoy mostrando las pruebas. No tengo problema en ir a la fiscalía de Selsa Ramírez, como ya he ido en otras oportunidades, a ratificar todo lo que estoy contando justamente porque tengo las pruebas y contra eso es muy difícil. Cuando vos mostrás audios, cuando vos mostrás chats, cuando vos mostrás capturas de Instagram, bueno, vayan a Instagram a pedir si de verdad esas capturas son originales o no. Yo me hago cargo de mi parte. Mi parte es denunciar y es que no estafen al tipo común que sueña con poder ir a ver la despedida de Riquelme. Y no solo se va a quedar afuera, sino que encima tiene que poner una fortuna de guita para que un vivo de estos se haga su negocio multimillonario a costa del sentimiento y la pasión. Hoy de los hinchas de Boca, pero mañana de los de Lanús, pasado de los de Patronato, otro día de los del Porvenir. Y así van lucrando con la pasión de todos los hinchas porque justamente lo que tiene el hincha de fútbol es desinteresado y noble. Es sentir que él quiere estar a costa de lo que fuera. Bueno, a costa de lo que fuera es poner una torta de plata y correr el riesgo de que te caguen. Y correr el riesgo de ir a la cancha de Boca y que esté colapsada. Y correr el riesgo a que en vez de ser una despedida sea un acto político. Mil factores pueden llegar a suceder el día domingo. Por eso me sorprende que estando a martes a la noche todavía no sepamos qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad, en materia televisiva, que sería lo de menos. Lo mismo que la cuestión, yo qué sé, de las acreditaciones. ¿Quién va a acreditar este evento? ¿Lo va a hacer una empresa? ¿Esto lo está organizando una empresa? ¿Lo está organizando Boca? ¿Lo está organizando Riquelme? ¿Qué va a poner a acreditar a un hermano? ¿Va a poner a acreditar a la Secretaría de Prensa de Boca? ¿Va a poner a acreditar a Fénix? ¿A quién va a poner a acreditar? Nadie sabe. No se sabe absolutamente nada. ¿Van a servir las credenciales para los periodistas de la Liga Profesional de Fútbol? No creo, porque no es un partido de la Liga Profesional de Fútbol. Entonces hay un montón de cosas que están en el aire y que a esta hora todavía no se sabe. Esperemos que mañana se sepa por lo menos un poquito más. No para los periodistas. No para la seguridad. La policía va a ir. La policía ya más o menos que debe saber cómo se organiza un operativo de esta magnitud. Si no para los hinchas. Porque hay hinchas que viven en el interior, que tienen que sacar un pasaje en micro, que tienen que venir como pueden a la bombonera, que no saben a qué hora se tienen que ir. Porque una cosa es que el partido termina a las 5. Otra cosa es que termina a las 12 de la noche. Hay mucha gente que de ahí se tiene que ir a retiro, tomarse un micro a larga distancia y volverse a sus ciudades. Entonces, Riquelme, aflojá con la política. Dejá de cagarte en la gente de boca y pensá un poquito más. Si los querés tanto, si los bosteros, si están todos locos, si no sabes por qué te quieren tanto, bueno, respetalos. Salí a blanquear qué es lo que está pasando con las entradas. ¿Quién va a poder ingresar al estadio? Si los socios, los adherentes, los activos, cómo va a ser el circuito y no te cagues más en la gente de boca. Gente, gracias por estar del otro lado. Se suscriben, pulgar para arriba y hasta la próxima.